hola muy buenas a todos y bmf en un nuevo episodio de roots of pacha un nuevo regalo de tetit genial hoy es el cumpleaños de alguien no hoy es domingo tenemos que ir a ver a nuestros amigos amigos de pacha o como yo los llamo cachitos el euro este crecerá en algún momento bueno lo bueno es que cuando crezca tiene que ser ya o sea tiene que ser querernos estar preparado para reproducirse porque con todo el amor que tiene ya aquí y esta gallina que aún aún no es aún no no llega bueno no pasa no hay ningún tipo de problema por aquí vale ya tenemos plaga de pulgas a ver creo que tenía algún remedio antipulgas que habíamos hecho no sé si es así o no uno tenemos uno porque tenemos estos cargos aquí ahora los venderemos y haremos también más remedios antipulgas a ver qué tenemos por ahí vamos a hacer una revisión al resto de animales no vaya a ser que las pulgas se hayan extendido no deberían cada uno están en su sitio pero quién sabe por aquí bien vamos a limpiar esto listo vale venga a coger esto por aquí recogido hola abuelo qué tal no te voy a regalar esto no sé ni siquiera que quiera a ver qué semillas le podemos estaría bien que supiéramos las semillas que tenemos vale compra semillas de brócoli y compra también de avena perfecto por aquí tenemos un poco de madera déjala aquí deja también esta leche y el queso por aquí que vale tenemos producción de setas no todas las que me gustaría pero bueno habrá que crear más barriles en eso sí que lo veo muy necesario de hecho incluso pondría más barriles y setas porque las setas producen suficientes a ver deja por aquí esto y tenemos muy poca leche hoy para producir pero viendo lo que estamos tardando en que crezca el uro no se me empieza a plantear cosas cosas como tener más uros para que la reproducción sea un poco más veloz vale esto de momento nada vamos a poner por aquí mira lo bueno es que estas tres hidromieles son de muy buena calidad así que excelente vale solo tengo 20 20 más 20 brócolis más a ver si tenemos ya una cosecha del brócoli pronto supongo que sí creo que quedaban como dos días o una cosa así lo vimos en el último episodio así que esperemos poder aumentar esta producción y en cuanto a la producción de calabazas creo que está bien las que plantamos últimamente pero bueno seguiremos revisando lo vale uno de miel otro más de miel son es miel silvestre no tiene ni siquiera calidad con lo cual nos va a dar un vinagre por así decirlo asqueroso pero bueno esta vez miel de invierno un poco mejor esta es excelente miel de grisantes de invierno por aquí miel de grisantes de invierno también muy buena bien por aquí tenemos otras dos una muy buena y otra aceptable y por aquí tenemos lo que es justo lo que estaba pidiendo esto recoge esto también que vamos a vender unos cuantos cardos lechosos el 10 son nueve días lo cual hace que podamos plantar aún un poco más de brócoli y no sé cuánto hemos cosechado pero creo que no mucho lo tengo más tampoco quiero excederme plantando cosas que bueno no tampoco es este que podríamos plantar todo lo que quisiéramos pero a ver si podemos hacer más cosillas malista en principio está no veo más más miel así que sin problema vamos a poner a hacer toda la miel que podamos dejamos por aquí el brócoli vale tenemos 25 brócolis muy buenos 20 brócolis aceptables y 14 de mala calidad pero bueno a ver venga vamos a la parte de arriba vamos a poner los mejores las mejores mieles que tengamos y al resto pues lo pondremos mañana para dame las calabazas sólo tenemos dos miles más la verdad es que estamos estamos bajo mínimos pero claro ahora mismo estamos produciendo miel sólo con o sea sólo vinagre con la miel no tenemos ningún vino de nada podríamos tener más vinos podríamos pero lo que pasa la mitad de encurtidores sin vinagre sabéis que es lo peor y ya me pasó una vez y dije y pensé que tenía lo suficiente y por eso vendí todo el vinagre que tenía y me equivoqué y me equivoqué otra vez mira este buen vinagre este buen vinagre que nos va a permitir reforzar un poco la economía del vinagre vale sólo quedan tres vamos tirando porque al final es tirando vamos a tropicones con el tema del vinagre pero bueno teniendo en cuenta uy mira que eso genial aprovechémoslo y si podemos coger también algunas setas uy estamos muy bajos en este tipo de setas yo creo que debería ser suficientes pero bueno vamos a ir por aquí este queso y esta seta y adentro y y y y y vale lo bueno es que no vamos a perder prácticamente nada de tiempo a ver se nos acaban las setas vale sí tenemos sepas de sobra pero tampoco vamos tan sumamente sobrados o sea nos sobran como podéis ver pero no es que tengamos un exceso abrumante como para plantearnos duplicar ya directamente los toneles ponen alguno más sí pero hasta ahí vale lo que sí que nos sobra es que eso vale guardamos los restos de setas y los quesos estos que esos son para vender todo esto de aquí arriba es para vender así como esto también vale pues en principio a tenemos que ir a a este lugar a la selva veamos a mirar cómo vamos aquí 140 vale seguimos teniendo cada vez menos eso sí pero seguimos teniendo vale a ver por aquí que no tengamos nada aparentemente no pues bueno tiro directo para acá a ver qué tenemos por aquí para vender que seguro que hay algo mira harina de avena vale lo vamos a dejar por aquí y así hacemos la comparación bueno lo bueno es que se venden por el mismo precio así que no nos tenemos que preocupar dejo los dos ahí por si acaso y listo a ver carne de guisante leche de avena vale dame todo esto que lo vamos a vender en cuanto podamos no obstante vamos ahora como digo a la selva a la selva la buena mística selva vale lo primero vamos a ir a ver los pachitos que tenemos que comprarles cosas tenemos que comprarles no sé si necesito más ahora lo miraré aquí a ver tenemos este tenemos este legendario tenemos este también legenda este no es legendario este es raro vale las gallinas tampoco tenemos la legendaria el guanaco sí y luego el jabalí creo que así tenemos el legendario vale pues vamos a comprar otras cosas bien los mangos dulcísimos vamos allá esto que nos da energía no me interesa vale para evitar que se ponga enfermo bien compra también de esto son 10.000 son 10.000 vale esperamos a comprar otras cosas antes compra la piña inusual ya no llegamos a la piña legendaria pero bueno me da igual cométela para cambiar tu aspecto sacala de cualquier lado compran las almas infinitas de estas y a ver hemos gastado mucho dinero mucho mucho dinero pero bueno ya lo iremos generando por eso no hay problema y quiero ver las piñas porque me suena que ya iban a terminar efectivamente efectivamente aquí están las piñas vamos allá algún día estas piñas se plantarán a la vez que no me digas que no tenemos espacio vale pues tira esto creo yo sí tira tira así con esto ya podemos vale el problema que se me presenta pero bueno podemos volver a por ello lo decía por porque seguramente haya algún tipo de de alfalfa ahora iré a mirar por si acaso no vaya a ser que vayamos a venir para nada porque si es sólo para la caca se puede quedar ahí muy felizmente pero si hay algo de alfalfa que bueno ya creo mira hay dos se va a quedar ahí todo felizmente vente para acá vamos a la aldea y vamos a vender todo lo que tenemos encima que es bastante no vamos a hacernos ricos hoy no es uno de esos días pero bueno a ver tenemos mayonesa harina de avena quesos todo esto esto también la piña no encima vendemos la mejor piña que tenemos maravilloso vale vente por aquí vale hoy creo esto no lo hemos vendido pero bueno vamos a meter las piñas en el molino para que cuando se pueda se procesen ahí estamos algo más por aquí para vender mira esto perfectamente mira ya que estoy hoy me sobra tiempo porque hoy sí que me sobra vamos a poner un buen zumo de piña a ver hoy yo creo que podemos completar todo el cover deal algún día me gustaría también completar esto en el sentido en el sentido de ponerlo todo pero realmente tampoco vamos en ninguna parte con ello sí que digo que me gustaría un poco si fuera posible que esto fuera automatizado pues yo que sé aunque tenga que pagarle a alguien por hacerlo porque es muy aburrido muy muy aburrido y además como lo hay que hacer tan lento que encima es un proceso que es lento ya no digo que sea aburrido sino que siempre pongo el mismo ejemplo en estar igual no se me hace tan aburrido de hecho incluso si hace falta que ponga que lleve más tiempo para producirlo que lo ponga eso me da igual lo que no me da igual es que es eso te lleva todo un día poner un cobertizo completo y bueno pues sí que es necesario si quieres tener una economía muy productiva pero si no tampoco es tan necesario pero es un procedimiento que es aburrido que sí que es para romper un poco el juego y conseguir lo máximo pero hasta ahí con esto por aquí ya digo hoy voy a ponerlo todo completo para un día que lo destiramos a esto pues que menos y luego le daré el ánima este a alguno de le voy a empezar a dar los ánimas a los animales de la parte de abajo que son especiales porque porque si veo que no se ponen malos pues seguiré comprándolas y se lo seguiré dando a los animales que tenemos estaba pensando que ya se nos había acabado pero no por ahí por aquí a ver ahí estamos vale hemos gastado bastante vino eh y últimamente sólo estamos consiguiendo el de muy buena calidad tendremos que ver si con este podemos mantenerlos antes de poner los siguientes pero bueno vale aquí tenemos dos árboles también tenemos algunos codinos y demás a ver vende por aquí hoy yo creo que vamos a ganar bastante dinerito no por nada sino por venta en bruto vamos a vender mucho en bruto mucho material vale coge esto vale vamos a ver si podemos darle estas animas tenemos seis se las voy a dar a los animales ya digo que son extraños y así controlamos un poco y así controlamos un poco no obstante espérate tengo por aquí esto y esto para vender a ver a ver vente para acá a ver vamos a limpiar esto de aquí bien bien top vale ha subido mucho el amor pero no se vale bien y otra llama que está por aquí bueno ni tan mal de momento esos tres están y otra llama que está por aquí habrá que hacerles seguimiento quizás hubiera sido mejor hacer seguimiento a otros animales y fueran menos o no pero bueno de momento nada bien qué animal es el que me queda por darle para cerrar al avestruz no sé si tengo alguna avestruz ahora mismo que se lo podamos dar pero así ya creo que las avestruces las tendríamos todas o no no nos faltan todas estas pero bueno las raras las tendríamos a ver espérate me dará tiempo vamos a comer mira un poco más de obtención de madera antes nos daba 13 nos dará uno más no sigue dando la misma sigue dando exactamente lo mismo vale aprovechemos estos árboles que están por aquí vale 26 no digo igual de vez en cuando os cuento un poco más de madera no tiene pinta vale vamos a ir por aquí a ver si encuentro algún otro árbol mira por aquí otro ahí hay otros dos así que excelente más que nada para intentar aprovechar el bufo de la madera lo más que podamos vale si queremos hacer más toneles para para cualquier cosa necesitamos madera noble vale ese árbol no se puede talar por aquí nada mira como tengo los los puestos las cosas que nos dan más madera más posibilidad de madera noble pues aprovecho y oye mira ha sonado la flauta así que excelente por aquí no hay nada más espera esto de aquí nada estaba pensando si esas hierbas se podrían recoger mira otro árbol aquí talalo también si sale madera noble mejor y si no sale madera noble pues no pasa nada en este caso no ha salido madera noble vale vale por aquí no hay mira otro árbol aquí perfecto mira otro árbol más aquí tenemos los árboles totalmente descabalados a veces salen unos otras veces salen otros pero bueno ahora se me ha acabado el bufo y evidentemente siendo la hora que es no me voy a comer otra comida así que se va a quedar la cosa como esté vale vámonos para casa que es hora tengo algo más para vender no pues por aquí dentro mira vamos a aprovechar y vamos a hacer antipulgas a ver antipulgas aquí 6 bueno no ha sido la mejor de las cosas pero es lo que hay a ver deja esto por aquí deja esto por aquí tenemos dos piñas legendarias así que sin problema bien vamos a dejar la madera aquí mismo y esta caca aquí debe este este baúl debe oler bien 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 vale vámonos a dormir y mañana será un día nuevo era el cumpleaños de alguien hoy espero que no no 38.000 bueno 35.000 como veis hemos ganado mucho dinero pero hemos ganado mucho dinero gracias a la venta bueno y al queso también hay que reconocerle al queso su labor pero bueno sobre todo por venta de muchas cosas perfecto perfecto pues ahí está ya hemos obtenido 80.000 estamos recuperando un poco los ingresos que teníamos aunque estamos lejos aún un regalito de esta señora lentejas silvestres vale déjalas por aquí y a ver hoy es el cumpleaños de alguien hoy es el cumpleaños de nuestro abuelo y nuestro abuelo que le gustaba sabíamos que le gustaba y había una cosa que le volvía loco se la regalaremos aunque bueno no vamos a subir más las cosas una remolacha perfecto pues si tenemos alguna que eso será otro cantar tener alguna remolacha mira aquí está bueno coge una normal listo venga vámonos el abuelo estará por aquí muy probablemente a ver está aquí o no está estará aquí en casa se habrá levantado ya sigue durmiendo bueno pues vamos a atender a los animales y después vemos ahí bien este uro ha crecido por fin ya se podrá reproducir o todavía no ojo porque esto va a ser muy lento no aún no aún no se puede reproducir bueno a ver si en el en el espacio que los animales que tenemos reproduciéndose conseguimos que nos quiera y si no pues tocará usar frutos mágicos no sé si tenemos alguno la verdad pero supongo que alguno tendremos vale lo que sí este de aquí bueno quizás tener varios claro pues si queremos tener leche de uro lo que nos hará falta será ir ir teniéndolos varios como tú teníamos como las cabras que teníamos muchas cabras pero sin embargo todas esas cabras no producían nada vale tenemos más bueno tenemos una plumo por aquí lo que no veo es ninguna avestruz que podamos darle la justo la cosa que queremos dar así que tendremos que dársela a algún otro animal vale tenemos 6 dame 4 con esto hacen 5 y 5 por aquí vale tenemos que ir poniendo esto en marcha porque las piñas evidentemente tendrán que volver a sembrarse y para volver a sembrarse necesitaremos que crezcan lo más rápido posible de momento vamos bien en cuanto a producción de vino de piña no nos falta ni mucho menos pero bueno vale aquí está el abuelo está vigilando los cultivos toma abuelo es tu cumple disfrútala gracias por hacer mi cumpleaños uno especial cuando era niño atrapaba copos de nieve todavía lo hago bien bailemos un poco abuelo ay nuestro abuelo es el mejor le enseñaremos a la juventud como se baila de verdad claro uy dejamos esto arriba si puede ser porque si no no lo voy a encontrar lo meta donde lo meta vale ya tenemos 200 200 no sé cuántas piñas vamos a plantar pero pero que 200 piñas son muchas piñas vale por aquí esto por aquí esto y por aquí esto perfecto quesos no tengo madera que la dejé dentro de casa o la vendí igual la vendí porque soy así interesante e inteligente a ver vamos a regar por aquí vemos si hay algún algo más de miel para cosechar mira tenemos otra vez guisantes cómetelos o que te comerán ellos antes los guisantes están muy bien es un es algo que te va a dar bastante dinero pero también te requiere el recolectarlos todo el tiempo bueno mucho trabajo pero a cambio mucho energía lo bueno es que el molino lo hace automáticamente que si lo tuviéramos que moler nosotros a mano otro gallo cantaría vale más coleg por aquí más prócoli realmente eso que es ahí estamos y ahí está unos cuantos fijantes no hay nada de miel por lo que veo eh ni una poca de miel no sé cuánta miel pusimos ayer a fabricar pero me parece que no vamos a tener una gran producción de vinagre en el día de hoy vale mira justo tenemos los globos dispuestos vamos a plantar más ojo porque ya nos acercamos al punto de no retorno y con punto de no retorno me refiero a que una vez que pasemos del día 28 ya no vamos a poder sembrar más brócoli mira por aquí tenemos más ah pero solo son dos líneas igualmente estas dos líneas las plantaremos perfecto bien vente por aquí no sé si tendremos vino ya o no a ver el vino que este de aquí me refiero a ver que tengo encima nada realmente por aquí nada vale dejemos por aquí los guisantes para que continúe la producción podríamos hacer vinagre de brócoli nos rentará yo creo que no eh yo creo que no bueno a ver que esto entiendo que es pero bueno mira vamos a hacer una cosa vamos a poner esto aquí que además esto se va a hacer ya prácticamente y así podemos aumentar un poco la maquinaria irá más lento porque evidentemente tenemos uno de miel pensé que no tenía ningún irá más lento como digo porque evidentemente no se produce a la misma velocidad pero bueno si podemos producir más vinagre que es lo que nos hace falta pues conseguimos el objetivo y además vinagre de alta calidad en ese sentido nos viene muy bien vale dos mieles más por aquí vamos allá y hoy sí que sí que sí no podemos mantener la maquinaria en funcionamiento va a ser un día solo porque para mañana ya bueno para mañana espérate para mañana igual no vamos a perder dos días de producción más o menos es que no tenemos vinagre no no hay más motivo pero después volveremos a producir a pleno rendimiento y hay que tener en cuenta que apenas que hemos duplicado la producción de encurtidos entonces teniendo eso en cuenta mira con uno solo o sea con una sola columna hubiéramos tenido de sobra pero claro no es una columna lo que tenemos vale deja esto aquí vamos a producir este brócoli de calidad un pelín inferior pero que también nos da dinero seguramente con esta medida pierdo dinero más que gano eh porque fermentar el brócoli bueno pues pero vamos a perder algo quizás hubiera sido mejor idea fermentar el brócoli de calidad media pero bueno así me despreocupo el resto del invierno y ya está como brócoli voy a tener aún más pues vale lo que sí necesito es ir a la parte de abajo para coger el poco vino que haya salido y ponerlo en marcha eso es necesario y yo creo que vamos a tener que ir a por hierba creo que es necesario también a ver vino de brócoli ahí estamos queda algo de brócoli estamos pensando ahora nada a ver uno vale bien ya digo con este vino tenemos solucionado el problema de el problema de los encurtidos vende por aquí a ver tenemos solucionado el problema en dos días bueno en dos días no porque esto va bastante lento va bastante lento y solo podemos producir de a cinco por día bueno haremos lo que podamos haremos lo que podamos a ver que tengo por aquí esto para vender vamos para allá a ver si está el señor de aquí y tiene vinagre hoy sí que le compraría pero hoy casualmente no está vale pues vamos a por hierbas vamos a la sabana vamos a por hierbas y de paso a proveer es aquí tenemos a ver sí vamos a como digo a la sabana podríamos recoger algo de madera noble ahora lo veremos pero sobre todo vamos a necesitar yo creo que hierbas espera bájate por aquí bueno hierbas fibra para alimentar a los animales ahí vale voy a avanzar así hacia adelante y hasta donde lleguemos más que nada porque si encontramos árboles como este de aquí pues si están crecidos podríamos talarnos como este justamente de lo que estaba hablando es un poco más de madera noble vamos a dejar desprotegida totalmente de cubierta forestal la sabana pero es lo que toca 10 6 ah bueno será que esta esta estos árboles dan más directamente tenemos que girar un poco hacia arriba para seguir cubriendo todo esto ahí hay otro árbol pero pasa un poco lo mismo que con el otro que es que no ha crecido uy no me queda energía vale eso sí a ver por ahí por ahí por ahí por ahí para el labo para ahora cuando se acabe vale se acabó pues nada volvemos para atrás vamos a dar una vueltecita por aquí por si hubiera algún árbol que no hemos visto mira este por ejemplo es un árbol que no hemos visto ah no tengo bueno aprovechemos un poco del bueno que no es un buff realmente pero ya que tengo que comer pues aprovecho esto la pena es que ahora no tengo al jabalí por aquí para correr y cortar más árboles anda mira si tenemos por aquí esto ya ni me acordaba sinceramente de las trampas que habíamos puesto no voy a crear más trampas también os lo digo con el tema de los animales es mucho más sencillo directamente si son necesarios pues se sacrifican y ya está mira avena qué tiempos son los que teníamos que venir por aquí para coger avena pero ahora eso ya pasó vamos a cogerlo igualmente lo corta este árbol que tenemos el bufo y puede que no llenemos a ningún otro árbol antes mira madera noble excelente 13 mira por aquí hay otro árbol más día bastante productivo en cuanto se refiere a recursos vegetales a madera y y fibra y ya digo básicamente esto lo estamos poniendo por lo estamos cortando por porque no sé si hasta cierto punto vamos a tener suficiente fibra que la tenemos en casa pero bueno aprovechamos así el día por hacer algo un poco diferente de lo que hacemos otras veces aunque bueno al final estamos talando madera noble como todos los días vale no sé si quedará algún árbol por este lado mira ahí hay un árbol lo que no sé si tenemos suficiente bufo para cortarlo entero no o sea lo cortamos así y ya está además se nos está acabando ya la energía así que vale este árbol de aquí estos árboles no sé de qué serán pero me dan madera así que mira por aquí hay otro más vale y ahora aquí llega el problema que tampoco es un problema pero bueno comete esto y aquí sí desperdiciaremos supongo algo de energía mira otro árbol más por aquí excelentes noticias si lo hubiera sabido quizás hubiera tomado otro bufo de madera pero quién lo iba a saber mira vamos a coger estas cacas de aquí menos que nos hagan falta pero como vamos a dejar la pluma en el en el baúl de la que bajamos nos aprovechamos mira ahí hay otra tampa no la voy a dejar no la voy a coger la voy a dejar ahí no estaba por aquí el jabalí ya da igual de nuevo en casa dejamos por aquí las cosas de la expedición vamos a poner a secar esta carne y además esta es invierno está nevando seguro que sí bueno realmente la vamos a poner a un mar que da un poco más de dinero bien entra aquí porque 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 si esto ha terminado supongo que sí tal cual ponemos esto a producir y todo lo que podamos producir de vinagre nos viene muy bien ya lo sabéis vale y por aquí no tengo más a ver tres de vinagre uno dos y tres esos son los mejores que teníamos y luego dos más uno por aquí y otro por aquí bien con eso podremos continuar con la producción deja esto aquí y listo vale podemos poner algo más de brócoli ya que estamos aquí a ver 25 deberíamos gastar unos 20 si no me equivoco y luego a partir de mañana pues a continuar con el vino básicamente mañana tendremos otros tres son los de la hidromiel que hemos conseguido procesar vale podemos dejar quizás la línea de arriba completa y en un par de días tendremos la producción al máximo yo creo lo que pasa que el vino este tarda mucho es el único problema que que tenemos por decir algo que realmente tampoco es que sea un problema aquí tenemos esta madera déjala por aquí ahí está y me dará tiempo a dejar la fibra así ya me despreocupo aunque no me duerma en casa me despreocupo porque dejo un stack completo claro dejo ya un stack completo y otros 111 debería ser suficiente vale voy a bajar por aquí solo por si el vino ha terminado torturarme por no no lo hemos podido ver vale pues este episodio ha sido un tanto corto un poco más corto de lo que vienen siendo habituales supongo que hemos hecho muchas cosas y hemos parado poco tiempo pero venga vamos a hacer un día más porque no realmente yo creo que nos da vamos a darle un poco más de caña hacemos un día más y a lo mejor las las avestruces consiguen tener un hijo efectivamente ha nacido el bebé de 9 y 6 excelente mira además es una es una avestruz blanca bueno sus padres eran blancos los dos hubiera sido extraño que hubiera salido de otro color algún gen recesivo o alguna cosa así vale pues dado esta aventura hoy es a ver otro regalo más mira agata excelente y por aquí que tenemos quiero ver si hoy es el cumpleaños de alguien no lo es ayer fue el cumpleaños de nuestro abuelo vale no sé si la nueva ha salido macho ha salido macho ha salido macho excelente porque es el macho que tenemos lo necesitamos vale renombramos como 10 ahí estamos 10 vale entonces tenemos a 6 que es macho a plumita que es hembra no arco iris que es hembra también y por aquí tenemos a 9 que también es hembra vale con que nos vamos a quedar 3 hembras y un macho como lo veis yo lo veo bien entonces podemos darle a este es macho no? si podemos darle a este que es blanco ehh una una piña rara y vamos a ver lo que sale uy espérate no moví a la pequeñita o al pequeñito opciones cambiar de establo cuantos cuantos espacios había no me acuerdo cuantos espacios había por establo más que nada para calcular un poco los animales que queremos en cada sitio y demás estaría bien a ver podremos hacer que este uro nos quiera y reproducirlo? esa es la verdadera pregunta si si que podemos excelente pues a reproducir al uro claro que si vale tu ya estas pues bien el primer paso para reproducirte es que te vas a mover a otro establo a este con tus congéneres bien este caballo ya nos quiere no todavía no vale y lo vamos a poner a reproducir inmediatamente para sacar un nuevo uro que será de tercera generación a ver dos y prefiero el otro me gusta más este color entonces que salga alguno de estos será tercera generación la calidad básica va a ser más alta pero la producción va a seguir siendo muy bajita y hay que tener en cuenta que además durante este tiempo solo vamos a tener una un puro produciendo leche bueno eso es lo de menos a ver pon por aquí vamos a producir aquí más quesos vale listo dejamos esto por aquí y esto por aquí vale y esto de aquí yo creo que vamos a empezar a plantar quizás quítalo dónde lo ponemos eso es una pregunta interesante podríamos ponerlo por aquí a ver vente para aquí adentro que tenemos por aquí mira tenemos dos vinos que podemos poner a fermentar cuanto antes y de aquí esta miel como va es bastante mala la miel vale pon ahí esto de hecho es horrible la miel vale mira al menos la parte de arriba la podemos poner en plena producción coge las calabazas y coge también los prócolis y a ver cómo apañamos esto vale la parte de abajo tenemos que darla prácticamente por perdida porque ya no tenemos prácticamente nada funcionando pero la parte de arriba la parte superior la tenemos funcionando al 100% así que en ese aspecto excelente vale ponemos un par de vinos estos a funcionar vale dale ahí dale ahí bien y por aquí dejamos esto vale esto vale más que esto si un poco más pero pero si vale más a ver vamos con los brócolis uno por aquí y otro por aquí uno por aquí y otro por aquí bien con este finalizamos los de buena calidad y pasamos a los de calidad intermedia vale podríamos traer para aumentar esto alguno de los fermentadores de abajo si tenemos miel para usarla podría ser una buena opción a ver espérate un segundo vamos a poner por aquí tengo citronela es que creo que no tengo citronela ahora mismo vale uno de miel riega otro de miel otro de miel así apoyamos un poco esa producción y nos va estupendamente y como realmente no los estamos usando y es verdad que no tenemos tantísimo vinagre eso es verdad pensé que ya estaba esto está vale la revisamos por aquí bien estos por lo que veo ya hemos conseguido que den que den la primera producción las colmenas que pusimos en la parte inferior así que excelente por aquí más brócoli vale hasta el día 18 podemos seguir sembrando brócoli sin mayor problema ni preocupación son nueve días así que sin mayor problema ni preocupación a ver tendréis suficientes semillas de brócoli para todo esto no tengo muchas pero bueno tampoco pocas por aquí por aquí vale sí sí que tengo suficientes dos dos nueve días vale por aquí que cómo van los animales en cuestión los que no se van a poner enfermos de momento parece que bien a ver qué tengo para vender esto 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 y esto eso es lo que tenemos para vender vale vente para esta zona y a ver si el vino ya está supongo que no que es pronto para que el vino esté pero si el vino no está las hierbas tampoco están vale vamos a coger cuánta cuánto tenemos mira cuatro vamos a coger una hilera completa de cuatro que creo que no se va a notar en exceso tampoco me descuadra el dibujo y lo llevamos para arriba lo que sí que necesito es dejar aquí este vino para no ir cargando con él y ya está mira y de paso deja aquí este orégano vale vamos a ir ahora a la parte derecha a ver si tenemos alguno de algo de citronela silvestre que haya crecido por ahí para plantarla en la parte de arriba y tenerlo aunque bueno si vamos a comprar almas almas de estas estas bueno almas que son manzanas es que no sé por qué lo han traducido por alma la verdad pero bueno mira tenemos dos excelente más que nada por ir teniendo algo con lo que poder curar a los animales mientras que que van creciendo bueno mientras que van creciendo mientras que les vamos dando esos esos remedios medicinales de hecho bueno esto me gusta por aquí que haya un paseo quita esto aquí y que por aquí paso yo continuamente bueno es perder y quitamos esto y lo ponemos ahí quita esto a ver lo voy a poner lo voy a poder poner aquí pero si no lo puedo poner aquí entonces ya no me interesa a ver demasiado cerca de edificio vaya por dios pues nada se tiene que quedar ahí entonces y aquí estos dos uno sí y el otro no pues vaya vale por aquí puedo pasar sí puedo pasar por aquí puedo pasar no sé dónde voy a poner esto a ver aquí otra vez no lo quiero poner bueno ponlo ahí de momento total como sólo voy a plantar este de arriba pues no tengo problema vale sube por aquí como va el tema vinagrístico mira bien podemos poner aquí espérate a ver dame tres ahí estamos tres por aquí uno dos y tres vale a ver vino por aquí de buena calidad claro que sí y ahora vamos a poner antes de nada estos cuatro de momento los vamos a poner por aquí a ver a ver y mira estos cuatro de de miel que vayan funcionando listo dejamos por aquí esta miel que tenemos y este vinagre de tan buena calidad por aquí para ir produciendo tengo más vinagre no no tengo más vinagre y esto todavía no ha terminado con lo cual de momento toca esperar un poco más vale entre unas cosas y otras yo creo que que conseguiremos poner esto en funcionamiento lo más rápido posible vale dejaremos entonces estas cosas por aquí los minerales hola hija que tal cobaba quiero sabes cómo quieres que sante llame quiero ha dicho me parece bien quiero yo quiero al quiero en maravilla bailamos mira ahora ya podemos bailar bien además baila igual que yo mostrar objeto mira que bien enseñándole el mundo a nuestra querida hija mira justamente está por aquí el abuelo hola abuelo que tal me cuesta mucho no alardear de alardear de ti delante de todos es impresionante que me sigan escuchando vale necesito semillas abuelo sé que soy un poco pesado pero dame bien era el cumpleaños hoy de alguien porque se me ha olvidado completamente no no era de nadie perfecto perfecto pues en este punto en el que nos encontramos creo que es el punto ideal para irnos de expedición a la mina en busca de recursos son las seis así que con un poco de suerte podremos conseguir bastantes cosas a ver vamos a sitio de mono es donde solemos ir últimamente y a ver si podemos conseguir algo de sílex pedernal ya me entendéis algo de obsidiana y pues bueno lo que se pueda minerales también son bienvenidos vale por aquí vale mira además vamos a poder ver en la zona inferior cuanto recolectamos de cada de momento un pedernal y dos de obsidiana a ver por aquí vale una y nada vale tenemos que bajar por ahí por un lado bien ocho de obsidiana por aquí un poco más vale vale esto no era necesario pero bueno ya que estamos por acá algún día servirá la piedra para algo por aquí un poco más de obsidiana dale caña vale aquí un poco para abajo a ver vale vale puedo pasar por aquí puedo oye por dos piedras con obsidiana creo que merece la pena ¿no? de que penséis vosotros venga vamos por aquí a la derecha aquí uno más vale ya fuimos en el último episodio por el por el la cosa de esta vea vamos por aquí a la derecha a ver que encontramos mira nos ha ido bien ya veo un zafiro dos de obsidiana a ver sacaremos de algo de aquí sí piedras vale otro más de obsidiana ahí a la derecha entiendo que merece la pena ir ¿puedo pasar por arriba de la piedra? puedo vale y ahora voy a tirar hacia arriba dado que nos resulta mejor continuar explorando a volver a casa mira 3 de obsidiana excelente no quiero ser no quiero pecar de optimista pero podríamos llegar a los 50 de obsidiana ¿puedo pasar por aquí? oye puede ser uno de esos pasadizos secretos que hay a veces en los juegos a ver pica esto vale por aquí arriba que encontramos encontramos algo no encontramos nada parece que no ah ahí hay uno de obsidiana pero me parece que me va a tocar dar la vuelta para abajo uy mira mira premio me queda poca energía vale pues ah por más energía nos queda tiempo de sobra así que mira uno más de obsidiana gratis no me cuentas amiguito es bonito ¿a que sí? no eso es no puedo decir lo contrario pedernal ¿y aquí qué? puedo pasar por algún lado parece que no por arriba vale más pedernal por aquí uy obsidiana también vale vamos a ir para arriba vale vamos a ir para arriba antes de volver porque aquí hay un mineral y nos puede van a ir para algo vale no sé por aquí no tiene pinta de haber nada vale vamos vuelve para abajo que por abajo sí que teníamos cositas bueno ahí más piedras evidentemente a la parte de la piedra mía uno de de obsidiana ni tan mal vale 46 de obsidiana en estos momentos estamos a 4 de cumplir el objetivo que había dicho que podíamos llegar vale por aquí no hay nada lo cual me hace pensar que ya hemos estado por aquí pero no lo tengo claro vale ven por aquí sí por aquí yo creo que hemos estado o no por ahí hay obsidiana y pedernal así que eso significa claramente que no vale primero en este lado mira un millón al más también hay otro de obsidiana ahí abajo ahí vale 50 de obsidianas conseguido y 12 de pedernal no a ver evidentemente a esta zona venimos más a por obsidiana que a por pedernales pero bueno como también los hay nos viene muy bien por eso porque conseguimos 2 por 1 a ver por aquí no parece que haya nada baja para abajo uuuh más obsidiana excelente llegaremos a 60 no lo creo sinceramente no no lo creo pero bueno por aquí vale este es el otro lado creo recordáis que vimos que había otro lado creo que es el otro lado estoy seguro pero yo creo que por aquí fue por por donde intenté pasar vete para abajo si además por aquí ya no hay ningún mineral lo cual me hace pensar fuertemente que que ese es el de lo que se trata si por aquí fue por donde pasé por encima de esa piedra que justamente nos ha dado 1 de obsidiana vale como ya no tengo tiempo a ir a muchos más sitios voy a romper estas piedras y oye si me sale algo de obsidiana algún mineral o algo que no sean piedras excelente y si sale solo piedras pues bueno al menos gasto la energía me da 1 de obsidiana vale ya no me queda energía pues nada hemos extendido el episodio un día más se ha alargado un poco pero bueno a cambio hemos conseguido bastantes cosillas muchas gracias a todos por acompañarme y ya sabéis si queréis apoyar el canal podéis suscribiros podéis dejar un like podéis comentar o simplemente pues con ver los vídeos me sirve hoy no hemos ganado mucho dinero como podéis ver no apenas vendimos nada además la producción de calabaza ha caído bajo mínimos esto que nos falta vinagre odio que me falte vinagre porque pensé que me iba a sobrar y vendí un montón de vinagre pero bueno cosas que pasan muchas gracias a todos y hasta la próxima chao